¡Gracias maestro! No sé qué pasa, no sé qué sucede, poquita a poco te vas alejando, mamá sincero tú me juras, poquita a poco se van acabando. ¡Ahora lo canta Laili! Ya no te quedas conmigo, ya no, ya no, porque yo tengo otro mejor que tú, un chulito bien cariñoso, cien por ciento más amoroso. ¡Ata bonita! ¿Cómo es? Dices que tienes otro mejor que yo, después de todo, ¿a mí qué me importa? ¡Aja, ja! Mujer presumida, de mi amorcito no te olvidaré. ¡Wemba, huemba! Mucho cuidado, cuida tus palabras, mírate mucho conmigo, cuida chupar, vete nomás, ya no me molestes, adiós, 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 adiós. ¡Lo cantamos, lo cantamos! Laili, si tú no me quieres, me voy, me voy, no quiero que me llames, no quiero que me ruegues, ándate pues. ¡Arranca nomás, arranca! Laili, por favor, pero no quiero que me llames, sí, ¿eh? Entonces me voy con la otra. ¡Feliz aniversario, los hijos, los de Juárez! ¡Lo cantamos, dice! ¡Vamos, Pablitos y Fuentes! No sé qué pasa, no sé qué sucede, poquito a poco te vas alejando, amor eterno, tú me juraste, poquito a poco se van acabando. ¡Lo cantamos, lo cantamos las mujeres! Ya no te cuento conmigo, ya no, ya no, porque yo tengo otro mejor que yo, mucho bonito, bien cariñoso, siempre siento más amoroso. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¿Cómo dices? Dices que tienes otro mejor que yo, después de todo, ¿a mí qué me importa? ¡Ja, ja, ja! Mujer presumida, de mi amorcito nunca te olvidaré. ¡Ahora! Mucho cuidado, no cuidas tus palabras, cuídate mucho conmigo, mucho más. ¡Vete nada más, ya no me molestes! ¡Adiós, adiós, 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 padecés! ¡Una más, una más, una más! ¡Una más! Entonces me voy Dalín, no quiero que me llores más. ¡Ándate pues! ¡No quiero que me supliques más! A ver, yo quisiera preguntar, ¿qué me suplican, las mujeres o los varones? ¿Las mujeres o los varones? A ver, a ver. ¿Quiénes van ganando? ¿Quiénes lloran más, las mujeres o los varones de mí? ¡Las mujeres, por supuesto! ¡Sí o no! ¡Nos cantamos! ¡Ahora, chiquilla! Dices que tienes otro mejor que yo, después de todo, ¿a mí qué me importa? ¡Ja, ja! Mujer presumida, de mi amorcito nunca te olvidaré. ¡Rígale! ¡Mucho cuidado! ¡Dios mío de tus palabras! ¡Cuidate muy! ¡Que yo conmigo puedo jugar! ¡Vete nomás! ¡Que ya no te molestes! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, pares! ¡Huema, huema! ¡De la cintura pa' arriba yo no te molestaré! ¡De la cintura pa' abajo siempre te lo pide! ¡Huema, huema, huema! ¡De la cintura pa' arriba yo no te molestaré! ¡De la cintura pa' abajo siempre te lo pide! ¡Adiós! 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 Y Daylee ¡La morocita de Вамal! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias, gracias a todo el público, gracias. ¡Se va a llenar, se va a llenar! ¡Claro! ¡Feliz quinto aniversario! Gracias Gracias a mi padrino Y nos vamos, nos vamos Gracias a la señora Valeria Gracias a la señora Valeria Gracias a la familia Valeria Gracias Muchas gracias Y nos vamos a bailar Sigue, sigue, sigue Ya se viene el gober Pacheco Ahora, allá Se viene Guanucuño de los Andes Muchas gracias Y nos vamos Chau chinita, chau Chau flaquita, chau Chau gordita, chau Chau chinita, chau Con el quinto aniversario Pablitas y Fuentes Gracias, gracias Gracias pollería la regida Gracias Teili Gracias cabrosita Gracias Perú Eso sí Cintura, 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 cintura Mamacita, mamacita Eso, 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 eso Gracias Bailando nos vamos, Leli Bailando, zapateando Leli Bailando Leli Hey, 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 hey Hey, 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 hey Eso Dímelo Bailando Río Voltecita, 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 voltecita Gracias Eso sí Bailando, bailando Hey, 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 hey Gracias Perú Gracias ¡Y los brazos arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Perú! ¡Gracias! ¡Feliz quinto aniversario! ¡Los ídolos de Guay! ¡Los ídolos de Guay!